Ay, mi vida, con sentimientos La verdad no te olvidé Aún te sigo queriendo Y aunque mucho es que pasó Y la vida nos cambió Sigue vivo el sentimiento Toda una vida traté De ignorar como dolías Más saberme conformar No tenerte a mirar Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Solo se viven una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos Un día Que agonía Con sentimiento, mi vida Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías más Amores como tú Y solo se viven una vez Solamente me queda abrazar lo que fuimos Un día Que agonía Solamente me queda abrazar lo que fuimos Un día Y agonía Y agonía Que agonía